Música Hola mis queridos amigos bienvenidos de nuevo a mi canal como siempre es un placer estar de nuevo con ustedes y hoy les traigo un video muy especial acerca del ajo macho los poderes del ajo macho el ajo macho ha sido usado por años y años y años por curanderos, por espiritistas el ajo macho se usaba cuando una persona sospechaba que le habían dado alguna brujería tragada o sea alguna brujería en la comida se hacía un té con el ajo macho y este té la persona lo ingería y vomitaba cualquier brujería que se le había dado a tomar o a comer hoy les voy a enseñar una forma muy sencilla de como ustedes pueden proteger su hogar su negocio de cualquier brujería y también protegerse ustedes mismos simplemente cargando un ajo macho en su cartera sirve para protegerlo de envidia, malos ojos y al mismo tiempo le trae suerte, desenvolvimiento, prosperidad y dinero sirve para las personas que le gustan ir a jugar lo cargan, si es un hombre, en el bolsillo izquierdo y cuando va a jugar, soba a su ajo macho para traer suerte y evitar cualquier mala energía que haya en el medio ambiente, en el lugar que vaya a jugar o sea un casino o si va a apostar y siempre hay personas que están pendientes a los números de uno que uno va a jugar para ver, para jugarlo también entonces lo que haces es sobarlo antes de apostar o antes de jugar su numerito ¿cómo podemos emplear el ajo macho? para protegernos de esas malas energías esos espíritus de bajo astral esas envidias que son causadas por nuestro progreso porque si estamos trabajando, si estamos luchando tenemos que progresar pero a veces nos estancamos porque hay personas que nos mandan pensamientos negativos nos mandan maldiciones nos echan peste porque simplemente estamos trabajando y luchando por echar para adelante y echar para adelante a nuestra familia simplemente va a coger tres ajo macho y usted va a coger hilo rojo es muy fácil insertarlo no es difícil usted coge una aguja y coge su hilo rojo y le traspasa tres ajo macho coge ese hilo lo ata y lo cuerga detrás de su puerta ajo macho protege mi puerta de toda brujería de todo mal de ojo de toda enviación de todo mal deseo de toda maldición y ahí lo cuerga también lo puede hacer en su negocio también si tiene un auto nuevo lo cuerga ¿qué importa que las personas lo vean? si le preguntan ¿para qué es eso? para los envidiosos no me lo pongo en la cabeza de casualidad pero se puede usar en todo también lo puede cargar con usted en su cartera para proteger su dinero y multiplicarlo que a veces cuando le tiran el mal de ojo a uno empieza el dinero a irse le de las manos esto es una señal de que somos víctimas o sea de brujería o de mal de ojo o de alguna envidia entonces protegemos nuestra cartera cargando un ajo macho lo puede poner en una bolsita plástica pero para que no se le dañe tan rápido o en una bolsita roja lo pone dentro y lo carga en su cartera cuando ya el ajo usted ve que se está poniendo feo porque tal vez ha absorbido mucha energía negativa usted lo que hace es cambiarlo coge otro ajo macho y lo cambia pero es muy beneficioso usted cargar con su ajo macho y como está en la cosa ahora que está la envidia al orden del día bueno vamos a llenarnos de ajo macho en los tiempos de antes se usaba el ajo para protegerse en contra de los vampiros no sé si ustedes llegaron a ver alguna película que ponían ajo en la casa para protegerse de los vampiros bueno de ahí viene todo esto también de que el ajo es usado para protegerse de estas cosas malas y es bueno tener siempre en su casa una fuente donde usted pone fruta y puede poner todos sus ajo macho ahí llenarlo de ajo macho porque eso también lo hacían para limpiar el medio ambiente de malas energías para que ese ajo absorba cuando ese ajo se va poniendo feo usted lo bota a la basura y vuelve y coge otro paquetito de ajo macho y lo pone en la fuente para que vaya siempre recogiendo y su casa esté protegida siempre le estoy diciendo lo importante de balancear la energía de usted y de su casa uno limpiarse despojarse darse baño y que su casa también esté limpia porque si usted está limpio y su casa no está limpia las cosas no le van a ir bien mientras las dos cosas están balanceadas usted y su casa usted va a ver que le va a fluir el dinero siempre es importante cuando limpie su casa limpiar con algo si va a dar un baño en la casa también puede coger un ajo machacarlo o tres ajos machos machacarlo y echárselo al agua y limpiar la casa con eso que también sirve para sacar esa mala energía que esté en la casa así que como lavado de piso también lo pueden usar es preferible que usted machaque el ajo y lo eche en el agua que hervirlo porque si lo hierve la casa le va a oler un poquito ajo entonces es preferible que lo haga si usted machaca tres ajos que va botando esa esencia y usted mapea su casa con eso la cáscara de ajo sirve como incenso o sea usted enciende su carbón y echa unas cuantas cáscaras nunca la bote usted la coge y la guarda en una bolsita de esas bolsitas platica la hace y entra su cáscara de ajo y cuando quiera quemar incenso y despojar su casa le echa un par de cáscara de ajo y lo pasa por toda su casa que eso despeje todas las malas energías primero deje el humo que entre en los rincones y después abre las ventanas para que salga ese humo y se lleve todas las cosas malas siempre poniéndole su intención siempre pidiendo que este incenso con cáscara de ajo se lleve todo lo negativo de mi casa y ustedes van a ver que su casa se va a sentir la energía bien positiva bien en paz bien en armonía y también le va a traer prosperidad porque el ajo trae mucha mucha prosperidad sé que también me van a preguntar si sirve en baño si si usted está haciendo un despojo también puede coger tres ajos machos machacarlo y echárselo al agua y echarse ese baño para limpiarse lo importante es limpiarnos siempre mantener nuestra energía pura y limpia por eso es importante conocernos a nosotros mismos para darnos cuenta cuando estamos alrededor o expuesto a alguna mala energía así que mis queridos amigos espero que este video de los poderes del ajo macho les sea de mucho mucho agrado y les sirva para ayudarlo consigan su ajo macho protejan la entrada de su casa si tienen dos puertas pongan una adelante y otra en la puerta de frente de entrada aunque no la usen a menudo protejan su puerta protejan su casa pueden usarlo en su habitación pueden cargarlo consigo y ustedes van a ver los beneficios de este ajo y los poderes que tiene que es muy bueno es importante siempre tener ajo macho en su casa si este video le gustó no se olviden de darme un like el dedito compartirlo suscribirse a mi canal y también suscribirse a mi instagram if the medium los quiero mucho dios me lo bendiga y luz y progreso para todos